En sus redes sociales, el presidente encargado, Juan Guaidó, ofreció sus condolencias a todos los que han perdido familiares y amigos por el COVID-19, del cual la segura se recuperó, a pesar de que los contagios no disminuyen en Venezuela. Nosotros los que trabajamos en la calle, trabajamos el día a día. ¿Y se ve qué pasa? Un día que no trabajamos, lo comemos. ¿Qué vamos a hacer? Hay que salir a la calle a trabajar. El régimen reporta más de 1.400 casos por coronavirus y 16 fallecidos en la última jornada, cifras que pocos creen. Los usuarios han tomado conciencia, ya no se ven esos autobuses abarrotados como andaban, ya las personas están saliendo únicas y exclusivamente a alguna necesidad estricta, como decir, comprar algo de alimentación, alguna consulta médica, pero sí me he dado cuenta que hasta ahorita la gente ha ido cambiando ya la mentalidad. Venezuela atraviesa, según los académicos del país, el peor escenario epidemiológico. Las carencias son múltiples, incluso la falta de gasolina y gasoil propician un aumento de casos en el país. Por circunstancias ajenas a nuestra voluntad, no podemos prestar el servicio. Tenemos cinco días sin recibir el combustible necesario para limpiar nuestra ciudad. Y lamentablemente hoy, frente al garaje municipal, en la estación de servicio, vimos cómo le colocan combustible a transporte urbano e interurbano en plena cuarentena radical. El oficialismo intenta radicalizar el encierro, pero le es imposible controlar a millones que deben salir para cubrir al menos sus necesidades básicas diarias. Realmente no nos están dejando trabajar y a veces las autoridades nos cobran a veces para dejarnos trabajar y cuando no es una autoridad, es otra autoridad. Entre tanto, aumenta la presencia de grupos irregulares en 19 estados venezolanos. El ministro de la Defensa de Maduro, Vladimir Padrino López, aseguró que ocho militares venezolanos han muerto en la frontera. Hasta el presente se han dado nueve bajas de estos grupos terroristas y lamentablemente hemos sufrido la pérdida de ocho compañeros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, así como también 34 heridos que han recibido asistencia médica en la red de salud militar. Ya más de 21 han salido de alta. Por su parte, el régimen ha desatado una ola de arrestos, entre los cuales se encuentran seis jóvenes militantes de partidos opositores que se dedicaban a realizar jornadas de desinfección en varios centros urbanos. Alejandro Marcano Santelli, Radio y Televisión Martín.